A medida que la Tierra ejecuta su danza orbital alrededor del Sol, somos testigos de cómo los planetas se desplazan en el firmamento de oeste a este, siguiendo el rastro de nuestro querido Sol. Este movimiento es conocido por los astrónomos como Movimiento Directo o Progrado, una coreografía cósmica que dicta el ritmo estándar de los cuerpos celestes en nuestra percepción. No obstante, existen episodios en los que los planetas parecen cambiar de guión, alterando su trayectoria de este oeste en un fenómeno denominado Movimiento Retrógrado Aparente. El término retrógrado hunde sus raíces en el latín retogradus, evocando la imagen de un paso hacia atrás en el escenario celestial. Este intrigante fenómeno ocurre cuando, desde nuestra perspectiva de la Tierra, un planeta parece revertir su marcha, desafiando la fluidez habitual de su desplazamiento por el cielo. Este baile cósmico, que contraviene nuestra intuición inicial sobre el movimiento planetario, se debe a las diferencias en la velocidad orbital de los planetas. Pongamos como ejemplo a Marte. Este planeta, ubicado más allá de nuestra órbita, avanza a un ritmo más pausado que la Tierra. Cuando nuestra órbita nos lleva a sobrepasar a Marte, se crea la ilusión de que el planeta rojo se mueve en sentido contrario, un efecto similar al que experimentamos al adelantar a un automóvil más lento en la autopista. Esta explicación se extiende a todos los planetas exteriores. Venus y Mercurio, nuestros vecinos más veloces en el círculo solar, también experimentan sus propios episodios de movimiento retrógrado, aunque estos son menos perceptibles debido a su cercanía con el resplandor solar. El misterio de este movimiento desconcertó a los astrónomos de la antigüedad, en una época que situaba la Tierra en el centro del universo. Fue el solo, con la revolución conceptual heliocéntrica impulsada por Nicolás Copérnico en el siglo XVI, cuando se esclareció la naturaleza de este fenómeno. En esencia, el movimiento retrógrado es un recordatorio de la dinámica interconectada de las órbitas planetarias, una ilusión que despierta nuestra curiosidad y expande nuestra comprensión del cosmos. A través de estos pasos atrás, el universo nos invita a contemplar la grandiosidad de su coreografía, un espectáculo que trasciende nuestra percepción y nos conecta con la majestuosidad de la danza cósmica.